Le dije que no. Le dije que no, muriendo por dentro, guardándome abierto, le dije que no, le dije que no, le dije que no, que debe olvidarse y él quiso besarme, le dije que no. Le di vuelta la cara, tratando de esconderle el corazón. Y aclarició mi espalda, sabiendo por él, por él me muero, porque ella tiene dueña, por eso dije no. Le di vuelta la cara, tratando de esconderle el corazón. Y aclarició mi espalda, sabiéndome por él, por él me muero, porque ella tiene dueña, por eso dije no, por eso. Le dije que no, le dije que no. Cerrando los ojos, mordiendo mis ganas, le dije que no. Le dije que no, le dije que no. Prefiero olvidarme, no sirvo de amante, le dije que no. Le di vuelta la cara, tratando de esconderle el corazón. Y aclarició mi espalda, sabiéndome por él, por él me muero, porque ella tiene dueña, por eso dije que no. Le di vuelta la cara, tratando de esconderle el corazón. Y aclarició mi espalda, sabiéndome por él, por él me muero, porque ella tiene dueña, por eso dije no. Por eso, por eso, por eso, por eso. Gracias. 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 Gracias.